este tiene el nombre allá mira acá están los famosos vikingos con sus caballos por eso se llaman los caballeros eran un carácter muy fuerte no como un guerrero mira y que más algo más esos han hecho como los juegos olímpicos ellos tenían sus juegos y por qué les protegen a los caballos con esa ropa normalmente también han protegido con acero para que no se hagan daño y arriba está aquí dice los millonarios qué tal mira pues y qué más de los vikingos algo más a ver vamos a ver otro juego este de acá hecho todo en madera de esa época también cuando no había electricidad y la gente simplemente daba vueltas con esto una copro una cámara video con el micrófono 306 grados no Sí, es nuevo, en el mar, 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 un gran lugar, es bueno, todo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. en YouTube para las chicas en Perú, Frau aus Perú